¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de mí? Soy el profesor Camilo Arias y el día de hoy les traigo una nueva actividad de psicomotricidad para que puedan trabajar las próximas dos semanas de clases en sus casas junto a su familia. El día de hoy tendremos como objetivo trabajar la guía de salto y también realizar diferentes desplazamientos en el lugar de trabajo. Para ello vamos a necesitar ciertos materiales que vas a poder encontrar en el video y que son materiales que todos tenemos en nuestra casa, ya que trabajarás con algunos juguetes que tú tengas disponibles. También te recuerdo que es muy importante que puedas encontrar un lugar adecuado para realizar la actividad y ordenarlo para que no corras ningún peligro al momento de desarrollar la actividad. Así que ahora, mucha atención al video para que puedas conocer la actividad y cómo elaborarlo de la mejor manera posible. Así que ahora, ¡vamos con mucho ánimo! Los materiales para nuestra actividad son los siguientes. Necesitaremos dos sillas o banquitas, las que tengas disponible, una escoba, seis u ocho juguetes disponibles, dos hojas de papel, un lápiz, tijeras y cinta adhesiva para poder pegar en el piso. Bueno chicos, antes de dar inicio a nuestra actividad, vamos a tener que dibujar en hojitas de papel, ocho números. Eso quiere decir que comenzaremos desde el número uno hasta el número ocho. Para eso utilizaremos hojas de papel o de cuadernos que ustedes tengan disponibles y las vamos a dividir en cuatro partes, cada una. Vamos a intentar realizarlo de esta manera con nuestro lápiz, para luego con la ayuda de un adulto, vamos a recortar en cuatro partes nuestra hojita. Así tendremos nuestras hojitas para poder dibujar los números sobre ellas. Recuerda que es muy importante realizar un buen calentamiento. Antes de iniciar nuestra actividad, así podemos preparar y activar nuestro organismo y nuestra musculatura para las siguientes actividades. Te invito a seguir cada uno de los ejercicios que voy mostrando para prepararte y seguir con la actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, ya tenemos nuestros numeritos elaborados. Si quieren ustedes los pueden decorar como nosotros, los pintamos cada uno. Ya, usted también los puede pintar o los puede decorar como quiera. Ahora los vamos a ubicar en el piso. Así que mucha atención cómo van ubicados. ¡Suscríbete al canal! 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 Niños, ya hemos ubicado todos los números del 1 al 8 en diferentes sectores de nuestra sala de trabajo. Y al medio debemos ubicar una X o un cuadrado, un chírculo, lo que tú quieras colocar. Ahora tú tienes que identificar dónde están los números. Entonces, comienzo a mirar dónde está el número 1, ¿cierto? Acá está el número 1, el 2, acá está el 3, busco el 4, el número 4. El 5, el número 6, el número 7 y por último el número 8. Y vuelvo a mi lugar. Entonces, a la señal de nuestro acompañante nosotros debemos realizar un salto. Un salto a pie junto hacia el número que nos menciona. Así que ahora vamos con la actividad. 3. 3. 2. 5. 8. 7. En esta oportunidad, cuando escuches el número, deberás realizar saltos, dar la vuelta completa hacia dónde está el número y regresar al punto de inicio. 1. 3. 8. 2. chicos, ahora en nuestra actividad vamos a aumentar la dificultad porque tendremos que trasladar los objetos que tenemos disponibles como nuestros juguetes, como los que tengo acá cuando nuestro acompañante nos diga un número debemos ubicar uno de nuestros juguetes entre nuestros pies para trasladarlos de esta manera saltando, sin que se caiga si se cae, lo vuelvo a ubicar vamos ahora con el ejercicio 3 4 8 6 2 bueno niños en este desafío vamos a trabajar de la siguiente manera, al cabo de crear un pequeño circuito, que ustedes van a intentar realizar en su casa, en un espacio que tengan disponible, ya, no es necesario utilizar tanto espacio, si tienen menos espacio, achican el circuito, si cuentan con un espacio mayor, el circuito puede ser aún más grande, ya, vamos a iniciar desde acá, con nuestros juguetes o peluches, y debemos realizar salto, si, a pie junto, llevando nuestro juguete en los pies, si, siguiendo las flechas, doy la vuelta, avanzo, lo lanzo por arriba, si, y yo debo pasar por abajo, paso por abajo, y ubico mi juguete en el número 1, si, lo busco y lo por abajo, para volver a iniciar, si, vamos colectiva. ¡Suscríbete al canal! Bueno niños, estas fueron las actividades para estas próximas dos semanas de clases, espero que les hayan gustado y que las puedan realizar sin ningún problema en sus casas. A los apoderados, les recuerdo que es importante que puedan enviar alguna evidencia de las actividades de los niños, por medio de imágenes o un pequeño video mientras lo desarrollan. Para ello pueden enviarlo a mi correo, que se los dejo acá nuevamente, para que me puedan escribir, en el caso que tengan alguna duda en relación a las actividades. Espero chicos, que puedan desarrollar muy bien sus actividades, que tengan una muy linda semana, y nos vemos en un próximo video. ¡Chau chau!